¡Bien, bmeno mio! ¡Bien, baixo! ¡Bien, baixo! Gedo,x baixo! ¡Bien! ¡Bien, baixo! Ojo aí, ojo aí Adelente Abelente ¡Se la joua! ¡Hei eisChe! ¡Se la joua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Corta, corta. ¡Tirala! ¡Comgocho! ¡Fuerza! 皮徒 con顔 sicher sente Ponchi? Ponchi ¡Coscríbete! ¡Coscríbete! ¡Supi! ¡Fuite job! ¡Fuite job! ¡Fuite! ¡Fuite! ¡Fuite trabajé! ¡Fuite job! ¡Bien, Thiago! ¡Vamos juntos, hija! ¡Bien, terminemos la jugada! El 50, detrás de那 élé nodых... ¡Bien, win! ¡Bien, Bézarba! ¡Bien, gratuildo! ¡Bien, gratuildo! ¡Bien, gratuildo! ¡Bien, gratuildo! ¡Bien se gira! ¡Bien, gratuildo! El negro, el negro, el negro. Bien papá. Pararla, el pegale, pararla y el jugale. Bien, el negro. Solo, solo. Bien, Rodri. Bien, Rodri. Bien, Rodri. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sala, Pacho! ¡Pancho, vení rápido! ¡Gracias, Sebas! ¡Vení! ¡Baila, Fredo! ¡Carro, Colvo! ¡Gordo! ¡Bien, gordo! ¡Huevo, huevo! ¡Salvamos, bro! ¡Cratá de jugar! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¿20-40 el último? ¡20-40! ¡Un éxito! ¡Jugá, Bolido! ¡Por qué es cabrito! ¡Muy bien! ¡Jugá, Bolido! ¡Por favor! ¡Sí, Bolido! Javi, Javito. ¿Por qué es Javito? Porque de chico. De chico me dicen así. Nunca me dijeron de otra manera. Javi o Javito. Javi niño. Señor blanco, blanco. Sí, sí. Somos unos Kares con J. Igual, el J. El J. ¿Para qué? Que nos llamamos con J. Ah, sí. J. Master. J. Master, J. Kenny. Está bien, está bien. Jíbaro. Y con la K también, porque está Capsule, 3K. No, está mal. La K. Bueno, adiós. Bueno, acá tenemos unos paredes. Sí. Ahí va, ahí va. El Pique. Ch tackle. Jombo. Buena, buena, igual. El chiqui. El chiqui tapia. El chiqui napia. Con K tenemos Kid Samu, el Kenner El Kenny El Capsule Placá El disco está buenísimo Si, tiene un par de temas Y me dejé ahí, fue muy fuerte Y esa no es el palo, nada que ver Y parece que el temita de Sola le fue bien Si, al toque de Villa tuvo una reproducción Si, al toque, primer día Después yo Villa por los 70 Y ahora no sé Si llega a 100, llega a 100 Si, pensar que ese fue la primera vez que grabó Alguien que nunca había visto ese estilo Nunca había grabado Y el chabón ya grabó y grabó eso Después empezó a encontrarse así Y a hacer otros temas Bien, bien, bien Bien ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Alto, alto! ¡Bueno, Pocho! ¡Dale, que lo hiciste, dale! ¡Eh! ¡Buen Juan! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Eh! ¡Agarrá, ahí me está! ¡Buen Juan! ¡Buen Juan, bien Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡¡B MARK! ¡Bien, Juanma! 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 Metete para allá, tío. En diagonal, para allá. Hablá, hablá, hablá. Miráte cómo está y hablálo. No piques, un dos. A ver, una fue buena, dos casualidades, tres imposibles. Dale, dale, cazate, perú. La línea, la pelú, la línea. Aú. Sí, Tommi, 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 Tommi. Vení, Tommi, vení, Tommi. El terremotro no me quiere. Lo juro. Dale. Tomás, tomás, tomás. Tomás. Dale, boludo. Ojo, ojo. Llega. Llega, Luka. Estoy. Cerrao, cerrao, cerrao. Llega, Sony. Aú. Cuatro, cerrao. Sí, sí. Bueno, acá. Solo, solo, solo. Vamos, Pancho. Arriba. ¡No piques, no piques! ¡No piques! Mano, una mano. ¡Shhh! Ahí sigue en el segundo. La primera, la segunda. Bújate. ¡Aú. Bújate, dale! ¡Bújate, dale! ¡Aú. ¡Aú. ¡Bújate, dale! ¡Bújate, dale! ¡Bújate, dale! ¡Bújate, dale! ¡Poncho! ¡Diago! ¡Derecha! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú viste todas las cosas? ¿Te pasé? ¿Te pasé? ¿Dónde está? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Dale, ¡frente está bien! ¡Vamos, eh! ¡Dale, junto! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Listo Guarda esa pelota Dale, dale Joluca, Joluca Al atrabar fuerte Joluca 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 ¡Ciñate que viene a la mano! ¡Chonny, Chonny! ¡Chonny, Chonny! ¡Chonny, Chonny! ¡Volé, Faga! ¡Pasá los primeros, pasá los primeros! Cuidado de que van, eh. ¡Cerré, cerré! ¡Vale, que sigue, que sigue! ¡Vale, que sigue! Pancho 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 Parado Parado La vuelta Listo, listo Vamos Otra vez Pancho Pancho Gracias Por medio Abrite Dame Rodi Parado Trope 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 Intermusic kt Trope Trope Pretty much effort. Muy bien Bosski! ¡No Toto! ¡Vamos Toti! El agorro vola! Nunca te vas a ir a la pelota, pa' Andy. ¡No te vas a comer, prueba! Tu vas a romper la boca... ... tu empezó a ire de las bolsas. ¡Fue, se la canto el arquero! ¡Fue, se la canto el arquero! ¡Fue, se la canto el arquero! ¡Estoy bien! ¡Fue, fue! ¡Ya está! ¡Legos todas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien, Carpo! ¡Bien, Carpo! ¡Bien, carpo! ¡Bien, carpo! ¡Bien, carpo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Carpo! ¡Bien! ¡Bien, Carpo! ¡Bien, carpo! ¡Se le abrían los ojos a Lucas! Juega a bordo, juega a bordo Juega a bordo, juega a bordo Juega a bordo, juega a bordo Juega a bordo Juega a bordo, 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 juega a bordo, juega a bordo Juega a bordo, juega a bordo, juega a bordo, juega a bordo Juega a bordo, 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 Me están buscando detrás. Ven atrás, ven atrás, ven atrás. Ven atrás, ven atrás. Ven atrás, ven feliz. Dale que es nuestra. Guarda Pochi. Está esa, boludo. Presta, dale. Ponte el minuto. No, 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 no. Más, teniendo dos ganas. Yo creo que es mucho ganas. Y yo creo que es mejor. No, 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 no. No, 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 no. Ya jugo, ya jugo. Buscó el minuto, ya jugo. No, no. ¡Fue! 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 ¡Fue ¡No lo olvidemos! ¡No lo olvidemos! ¡Maldito! 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 ¡Solo! ¡Buenas, Pochi! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer los goles! ¡De vuelta a Madrid! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Buenas, Pochi! ¡Buenas, Pochi! ¡Vámonos! ¡Arco! ¡Cos son los dos, gols! ¡Argó! ¡Cos son los dos, gols! ¡Cos son los tres, gols! ¡Bien, gols! ¡Aguien! ¡Lo juez! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Empase! ¡Bomba! ¡Está bien, Juan! ¡Listo! 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 ¡Dale, Lido! ¡Te lo mueves! ¡Voy, voy! ¡Mano, mano, mano! ¡Voy, que salgan rápido! ¡Voy, que salgan rápido! ¡Estamos ganando tranquilo! ¡Si, si, si! ¡Vamos a hacerlo, Goliath! ¡Voy, Sele! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Está muy inteligente! ¡Aquí está bien! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Ey! 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 ¡Pelota! ¡Minuto y medio! ¡Está parado! ¡Pelota! ¡Está parado igual! ¡Minuto y medio! ¡Pelota! 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 ¡Allá está la hocha! ¡Booool! 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 ¡Bien, Lalo! ¡Bien, Lalo! ¡Bien! ¡Atrá del arco! ¡Dale! ¡Bien, Lalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lalo! ¡Bien! No, 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 lo compré para mí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué malo está ahí! ¡Esto es el malo! ¡Vamos fuera los dos años! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡No me da vergüenza! ¡Pero que lo que no me gusta! ¡Espérate, puta! ¡No te cojo, boludo! ¡Gracias!